Una de las razones por las cuales se conmemora el Día de la Biodiversidad el 11 de septiembre es para recordar a José Celestino Mutis, quien murió el 11 de septiembre de 1808 y quien con la expedición botánica dejó una significativa colección de plantas que son una notable base para el inventario nacional de la biodiversidad Incluye todas y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta sean animales, plantas, virus o bacterias, los espacios ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen a cada especie y dentro de ellas a cada individuo, diferente del resto Cuanto más rica es la biodiversidad, más posibilidades de supervivencia tenemos todos los que vivimos en el planeta Colombia forma parte del denominado grupo de países megadiversos al poseer una de las mayores proporciones de biodiversidad del planeta comparándose tan solo con los demás países de la selva amazónica y con otros de Europa, Asia, Oceanía y África Al ser un país del trópico, ubicado en la zona del Ecuador tiene una gran representación de grupos taxonómicos en fauna y flora típica del área Se estima que Colombia tiene 56.724 especies estimativo que solo incluye mamíferos, aves, reptiles, plantas con flores, helechos y plantas vasculares En cuanto a flora, el país posee entre 40.000 y 45.000 especies de plantas lo que equivale al 10 o 20% del total de especies de plantas a nivel mundial Se estiman cerca de 300.000 especies de invertebrados de los cuales conocemos solo entre el 10 y el 20% En cuanto a las demás especies, se tienen 1.921 especies de aves 492 especies de mamíferos 537 especies de reptiles 803 especies de anfibios 2.000 especies de peces marinos 22.840 especies de plantas con flor 45 especies de plantas sin flor 4.270 especies de orquídeas 289 especies de palmas Se estima que cerca de 1.200 especies están amenazadas en el país según la información obtenida de la serie Libros Rojos de Colombia El endemismo se puede presentar en diferentes formas del relieve es decir, que pueden existir animales que solo viven en ciertas cordilleras o que viven desde determinados valles o plantas que solo se encuentran en una isla Estas especies representan un objeto de conservación de alto valor debido a que su pérdida implica generalmente la disminución de genes Atributos funcionales y características ecológicas únicas que no se pueden recuperar Desafortunadamente las especies endémicas de Colombia soportan una alta presión y están quedándose aisladas y desconectadas de los ecosistemas debido a los procesos de transformación por actividades humanas como la agricultura, la ganadería, la pérdida y cambio de cobertura vegetal los asentamientos humanos, la contaminación, las especies invasoras y el desarrollo de vías El hecho de que una especie sea endémica no implica que esté amenazada de extinción pero las hace más vulnerables a la extinción pues sus poblaciones suelen ser reducidas en número de individuos y por tanto su respuesta genética ante el cambio de las condiciones naturales es menor Algunas de estas especies que se encuentran en vía de extinción son el arrierito antioqueño, el guacamayo verde, el loro orejí amarillo, la cotorra cornea azul, la guacharaca caribeña Entre los mamíferos están el oso de anteojos, el mono araña, el titigris, el tapir, el armadillo gigante, el delfín rosado En cuanto a reptiles y anfibios están la tortuga carey, tortuga icotea, cocodrilo del orinoco, rana dorada y rana arlequín Entre los peces se encuentran el bagre rayado, bocachico y el tetrarrojo y en especies de flora se tiene a la palma de cera, el musgo y el manglar Estas especies tienen efectos sobre el ambiente, sobre la economía local y la salud humana Las características biológicas de estas especies las hacen aptas para prosperar en los nuevos ambientes a los que son transportados Por esta razón es importante evaluar a las especies que serán introducidas para evitar que se conviertan en especies invasoras Algunas de sus características son Ser usualmente exitosas Tener un rango de hogar amplio Tener altas tasas de reproducción Habilidad colonizando nuevos nichos Tener larga vida Alta tasa de dispersión y de variabilidad genética Pocas restricciones de dieta y uso de hábitat Tienen una ventaja comparativa al asociarse fácilmente a comunidades humanas Estas características y la ausencia de depredadores, patógenos y competidores Son los principales impulsores de las invasiones biológicas Dentro de los impactos que causan las especies invasoras se encuentran La extinción de especies nativas por competencia por recursos, depredación o enfermedades Pérdida de biodiversidad Cambios en la composición de las especies Desplazamiento de especies nativas El deterioro de los ecosistemas y sus servicios asociados La transmisión de enfermedades a humanos o animales domésticos La pérdida de cultivos Daños a infraestructura ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que lleguen estas especies o para que no se expandan? La medida más importante es la prevención Otra parte muy importante es tener registro de las especies invasoras que ya se encuentran en el país Además, identificar dónde se encuentran Se debe investigar qué impactos se están generando y determinar el costo de estos para la sociedad Este valor permitirá ser evidente su magnitud y la necesidad de destinar recursos para su control y erradicación Por último, es necesario plantear estrategias de manejo y control de estas poblaciones de organismos Hola, mi nombre es María Andrea Restrepo Hago parte del equipo de mediadores del Museo del Agua EPM Y el día de hoy vamos a realizar un títere Primero recordándoles que en este mes de septiembre, el 11 de septiembre, se celebra el Día Nacional de la Biodiversidad Y para conmemorar esta fecha y también toda esa biodiversidad que tiene nuestro país Vamos a realizar un títere de un ave Ahorita entonces les voy a contar qué materiales vamos a necesitar Para la realización del títere necesitaremos los siguientes materiales Caja de huevos, lápiz, charpic, silicona, tijeras, regla, pegastik, tubo de papel higiénico o de papel de cocina Papeles de colores, bolsa de regalo y pedazos de cartón o de cartulina Vamos a empezar a realizar las plumas del ave Vamos a utilizar para esto las hojas de colores que encontramos en nuestra casa En mi caso yo tenía un bloc iris, entonces voy a utilizar estas hojas Ustedes en las casas pueden reutilizar ese papel reciclable que tengan De todos los colores que deseen y también pueden utilizar por ejemplo revista ¿Qué vamos a hacer? Entonces las plumas serán de esta forma ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos nuestra hoja y la vamos a doblar a la mitad Y nuevamente a la mitad Ahora lo que vamos a hacer es una especie de tiritas que serán las plumas Para esto entonces vamos a tomar esta parte que queda abiertica Por este lado lo vamos a hacer Y de abajo hacia arriba vamos a empezar a recortar Sin llegar hasta el final Vamos a dejarle un pedacito Ya les voy a mostrar Es decir, no lo vamos a cortar hasta el final Vamos a dejarla pegadita Y le vamos a hacer las tiritas del tamaño que queramos Pueden ser delgadas, pueden ser más gruesas O de diferentes tamaños Bueno, nos va quedando así Van a ver que en la mitad esta queda unida Entonces también la vamos a recortar Para que nos queden dos tiritas De acá nos van a salir dos tirillitas Entonces lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner la tijera acá en la parte de arriba Lo vamos a meter por acá Y la vamos a recortar De esta forma nos quedaron dos tirillitas Estas serán nuestras plumas para el ave Recuerden vamos a recortar Teniendo ya todas nuestras plumas realizadas Con el papel ya recortado Vamos a empezar a pegarlo en el cuerpo del ave El cuerpo del ave va a ser una bolsa de regalo Reutilizable Entonces podemos tomar cualquier color Para empezar a recortar Entonces tomamos una de las tiritas Y lo que vamos a hacer es que empezamos a pegar De la parte de abajo hacia arriba Por las dos caras de la bolsa En esta parte de adelante Como esta será la cara Donde van a estar los ojos y el pico Entonces vamos a pegar hasta la parte de abajo Esta no la vamos a tocar Y en la parte de atrás Si vamos a pegarlo hasta el final Empezamos entonces desde la parte de abajo Si vemos que nuestro papel Es un poco más ancho que la bolsa Como vemos acá Que le sobra un pedacito Entonces este pedazo lo vamos a recortar Para que nos quede a la parte de la bolsa Y si son papeles más pequeños Pues vamos a pegar varios Para que nos complete toda la bolsa de papel Entonces yo le voy a recortar un pedacito Porque es un poquito más ancha Y empezamos a pegar Le vamos a echar el pedacito Y nos queda de esta forma Y de aquí hacia arriba Vamos a empezar a pegar los demás papeles Que sean de diferentes colores Para que nos queden como capitas de plumas La otra por ejemplo puede ser el amarillo Entonces lo vamos a pegar Por ejemplo acá Más o menos Para que se empiece a ver esa capita Y las demás empezamos a pegarlas En la parte de arriba Hasta el final Bueno mi ave va quedando así Ya le pegué todos los papeles En la parte de adelante Es importante recordarles Que la misma secuencia de colores Que tenemos en la parte de adelante También la vamos a tener En la parte de atrás Y que todos los papelitos Que vamos recortando Que nos queden sobrando De lo que vamos pegando No los vamos a botar Porque estos nos van a servir Para otra parte más adelante Entonces estos Los vamos a guardar por favor Bueno yo ya le pegué El papel al títere Por delante y por detrás Ahora lo que vamos a hacer Es que para darle un poco de volumen A las plumas Vamos a hacerle un doblez En la punta De todos los papelitos Para que se vea un poquito más Como real Las plumitas Entonces lo que vamos a hacer Es que las vamos a coger así Y le vamos a doblar La puntica Lo vamos a hacer con todas Nos podemos ayudar Con un lapicero O con una regla Lo cogemos Lo ponemos Al final de las En las punticas del papel Y podemos tomar Más o menos Tres Tres papelitos Y así nos queda Un poquito más fácil Realizar Para que de esta forma Entonces Esas plumas Tengan un poco más De volumen Ya les voy a mostrar Cómo quedarían Estas primeras Entonces Mirenlas acá Miren que ya quedaron Hacia arriba Entonces vamos a hacerlo Todo Con los otros papelitos Y en la parte de atrás También Habiéndole hecho El volumen A las plumas Que nos va quedando así De esta forma Vamos a pasar A hacer el pico Para esto Vamos a necesitar De los pedacitos De cartón Puede ser Cartón Gruesecito Pero que se pueda Moldear Puede ser también Cartulina Si no tienen En este caso El cartón Yo por ejemplo Utilicé una carpeta Que tenía para guardar Documentos Vamos a recortar Un rectángulo Más o menos De 15 De 15 a 20 centímetros De largo Y vamos a tomar Uno más pequeñito Mirenlo acá Para poder hacer La parte de arriba El pico Y la parte de abajo Entonces vamos a tomar El primero Que es el más grande Y lo vamos a doblar A la mitad Lo doblamos Y vamos a tomar La regla En este caso Es un poco pequeña Entonces voy a utilizar Otro pedacito De cartón Para poder hacerle La medida Vamos a tomarlo Y vamos a medir Desde la parte De abajo No sé si se ve bien Allí Vamos a hacer Como una línea Oblicua De esta forma Ya les voy a mostrar Como queda Para que lo vean Un poco mejor Entonces vamos a Tomar la regla Y vamos a hacer Y vamos a hacer Esa línea Oblicua Queda De esta forma Desde acá Desde la punta Hasta llegar acá Pero sobre un pedacito Luego vamos a tomar La tijera Y vamos a recortar Por donde va la línea Nos queda algo así Lo abrimos Y vemos que nos queda Una partecita acá En la parte de abajo Entonces Esa lo vamos a doblar Hacia arriba Una partecita de abajo La doblamos hacia arriba La hacemos como una pestañita Que nos quede así Mirenla acá Y luego vamos a Recortar con la tijera Le vamos a hacer Un corte acá Y vamos a recortar Como unos pequeños Triangulitos Miren Miren como queda Entonces Hacemos un corte En la mitad Por donde va esta rayita Un corte acá Luego recortamos De forma Oblicua también Para que nos quede Como un triangulito Y lo mismo Vamos a hacer Con el otro Rectángulo Que es más pequeño Vamos a hacer lo mismo Lo vamos a doblar A la mitad Doblamos Vamos a hacer La línea oblicua Es decir así Lateral Vamos a tomar Nuevamente Este como una medida Para hacerle Como regla Recuerden que la línea Esta va a tomar El punto final Pero acá no va a ir Hasta el final Sino que Va a ser hasta Un poquitico antes Miren acá Vamos a recortar Nuevamente Miren acá Vamos a hacer lo mismo Nos vamos Hasta la punta De abajo Vamos a doblar Una pestañita Hacia adentro Le vamos a cortar Por acá Por donde va la línea Vamos a hacerle un corte Acá Y vamos a hacerle Otro corte Como dos triangulitos Pequeños De esta forma Y vamos Y vamos a hacer Y vamos a hacerle Otro acá Y doblamos nuevamente Hacia adentro Las pestañitas Entonces miren Este va a ser El pico de arriba Que es el más grande Y este un poco Más pequeño El de abajo Si ven que les queda Muy parejo Podemos recortarle Un poco más A mi por ejemplo Me quedó Como muy parejo Entonces Le voy a recortar Un poco El pico Listo Para que Por la misma línea Pero le voy a recortar Un poco Para que me quede Más pequeño Porque esta es La línea La parte de abajo Del pico Entonces Es un poco Más pequeñita Entonces así Simplemente Como a mano Le vamos a hacer Un recorte Miren que nos quedó Un poco más pequeño Me gusta un poquito Más así Y miren Que si se ve mejor Listo Entonces este va a ser Nuestro pico Vamos a pegarlo Puede ser Con el mismo Pegastik O podemos utilizar La silicona Entonces ponemos A calentar la silicona Y le vamos a pegar El pico A cortar todos Los papeles Bueno ahora Con la silicona caliente Vamos entonces A pegar el pico Al ave Más o menos Quedaría así Miren acá Buscamos como La mitad De Esta sería La cara Entonces vamos a buscar Más o menos La mitad Para ubicar El pico Listo Entonces vamos a mezclar Y así Es un ave que tiene Un pico bastante grande Entonces puede ser En alguna de las especies Que existen en Colombia Como por ejemplo Los tucanes Que además también Suena así Bastante colorido Entonces el pico Se los dejo a su gusto Lo pueden hacer grande O un poco más pequeño Yo en este caso Lo dejé Más grandecito Entonces Le vamos a pegar La silicona Recuerden Buscan Como en medio De la cara Miren por acá Ya tienen la parte de arriba Y vamos a ubicar Este otro En la parte de abajo Entonces lo vamos a pegar De esta forma Que nos quede así Como medio abierto Entonces vamos a mover Entonces también Le echamos la silicona Y lo pegamos En la parte de abajo Así de esta forma Esto ya nuestra ave Tiene un pico Bien grande Listo Por acá ya va quedando Y vamos a ver Como se va viendo El títere A ver como pongámoslo A mover Miren que ya Tiene movimiento Listo Vamos a pasar entonces A hacer los ojos Y unas pestañas Muy bonitas Que también Le vamos a realizar Bueno para los ojos Yo quise reutilizar La coca De los huevos Pueden también Ustedes de pronto Hacerlo con foamy Si tienen Entonces Cogen el foamy Que sea blanco Y le hacen Un puntico negro En la mitad Para que se vea Como el ojo Pero bueno Vamos a utilizar Entonces este material Que yo creo Que todos tenemos En la casa Vamos a tomar Dos Dos coquitas De la mente Las vamos A recortar Para que no nos queden Demasiado saltones Los ojos Entonces lo que hacemos Es que vamos a Meter así adentro Toda esta partecita Que vemos acá Lo llevamos Hacia adentro Para que nos queden Un poquito más Pequeños los ojos Esto también Se los dejo a su gusto Ustedes lo hacen Con los ojos Más grandes O más pequeños Utilizando otros materiales Entonces tratamos De meterle bien Esta partecita Para que Que los ojos No nos queden Tan grandes Vamos a ir mirando A ver como Como quedan Esto más o menos Por acá Yo creo que Esta nos queda Bien así Vamos a hacerlo También con el otro Miramos que nos quede Muy parecido De alto Así que no nos va a denunciar Uno muy alto Y otro más bajito Este yo creo que Se le puede Bajar un poco más Vamos a hacerle ahora La pupila Aquí con el Con el Sharpie Entonces en toda la mitad Lo vamos a pintar De negro Lo vamos a ir Pintando de negro Queda de esta forma Y también con este Ya quedan nuestros ojos Tienes por acá Vamos a ver Como se le va Viendo al ave Miren acá Y vamos a pegarlo Entonces con silicona Bueno ya con la silicona Caliente Entonces vamos a pegar Los ojos Les vamos a echar Silicona en la parte De adentro Movir también En el bordo Para que Quede bien pegadito Vamos a ubicarlos Aquí hay bien pegaditos Al pico Y así Pues Vamos a pegarlo Y así Y así Las metafose Y así Y así Un poquito Lo vamos a pegarlo Y así sus dos ojos y su pico. Vamos a ver cómo quedan. Bueno, ahora vamos a hacerle las pestañas. Aprovechando la curvatura que tiene el tubo del papel higiénico y del papel de cocina, entonces vamos a utilizarlo para hacer las pestañas. Vamos entonces a partirlo a la mitad, ¿cierto? Acá yo tengo una mitad y lo que vamos a hacer es que vamos a recortar unas pestañitas. No vamos a empezar desde acá, sino que nos vamos a correr un poquitico desde acá y vamos a empezar a hacer unas pestañas. Vamos a tratar de hacerlas delgadas. Ya les voy a mostrar acá, más o menos así. Entonces no empezamos desde acá, sino que empezamos a recortar un poquitico más allá. Igual, a medida que vamos midiéndole las pestañas a los ojitos, pues vamos a ver si las dejamos así de largas y si las recortamos un poco. Más o menos le podemos hacer seis pestañas. Y al finalizar, le vamos a recortar así. Entonces, tenemos las seis pestañas. Acá recortadas. Seis pestañas. Esta partecita se la vamos a recortar. Ya les muestro cómo. Que nos quede así. Esta formita. Un poco más pulida, pues que sea un poquitico hasta más abajo. Acá le vamos a llevar hasta más abajo. Que nos quede más pulida. Acá le vamos a recortar un poco. Está como muy larga. Entonces le recortamos otro poquito. Esta va a ser la base de las pestañas. Va a estar pegadito al ojo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer como esta pestañita. Lo vamos a doblar hacia adentro. Listo. De esta forma. Y vamos a medírselo a los ojos. Si vemos que están muy largas, entonces lo podemos recortar un poco. Vamos a mirar por acá como nos va quedando. Entonces miren las pestañas acá. Puede que estén un poco largas, entonces les podemos recortar un poquito. Y acá también le podemos recortar para que no se nos salga esta punta. Ya lo vamos moldeando de acuerdo a como queda el títere. Entonces le vamos recortando. Le voy a recortar un poco a las pestañas. Estas son las primeras. Vamos a hacer lo mismo para hacer la segunda. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Le doblamos la pestañita de abajo. Ya recortada entonces le vamos a hacer lo mismo. Le doblamos la pestañita de abajo. Le doblamos la pestañita de abajo. Le doblamos la pestañita de abajo. Lo medimos también en el títere para que miremos más o menos como nos queda. Lo que le doblamos. Las pestañas van a ser un poquito más corticas. Vamos a hacer la medida con las otras. Listo. Para que nos queden iguales. Entonces este pedacito no sobra. Listo. Ya nos quedaron iguales. Le vamos a pegar entonces la silicona. Acá en la pestañita de abajo. en la basecita. Y las pegamos sobre el ojo. Presionamos bien. Para que nos quede bien pegadita. Mirenla por acá ya. Ya se va viendo. Mirenla que lindo. Ahora vamos a pegarle la otra. Mirenla por acá. Y nuestro pájaro ya tiene su cara completa. Tiene sus ojos. Unas grandes pestañas. Y su pico. Vamos a ver por acá. Como queda ese títere. Miren que bonito. Bueno. A ese títere le hace falta algo. Y es que le vamos a poner un poco más de plumaje por estos laditos. Entonces recuerden que yo les había dicho que todos los papelitos que nos habían sobrado cuando le pusimos el papel adelante y atrás al ave los guardáramos. Entonces ahorita los vamos a necesitar. ¿Qué vamos a hacer con esos pedacitos? A mí me sobraron un montón. Entonces esos pedacitos los vamos a tomar y con las tijeras lo que vamos a hacer es que los vamos a enrollar. Miren de esta forma. Entonces tomamos el papel. presionamos un poquitico el papel y miren como se va enrollando. No hay necesidad de hacerle muy fuerte para que no se nos vaya a rasgar el papel. Simplemente lo cogemos así y se nos van enrollando. Lo vamos a hacer con todos los papelitos que nos sobraron. Y ya les voy a contar qué vamos a hacer con todos. Bueno, yo ya enrollé todos mis papelitos. Mírenos por acá. De todos los colores. Entonces lo que vamos a hacer es rellenar estas partes de los lados de la bolsa para que se vea con más plumaje. Espérenme, yo encuentro dónde es que está el bosquito. Vamos por acá. Entonces vamos a rellenar esta parte de acá y esta parte de acá. Simplemente tomamos el papel. Le echamos el pegastique en la parte de arriba. Acá. Y vamos a empezar a pegarlo por acá en los laditos. Porque esa nos va a quedar muy colorida. Con muchas muchas plumas. Entonces todo esto lo vamos a llenar. Y en la parte de acá. Bueno, yo ya le puse todas las plumas a mi ave. Vamos a ver cómo nos quedó. Miren qué bonito. De esta forma también podemos reutilizar todo ese material que nos estaba sobrando. Y bueno, espero que lo disfruten mucho. Que también nos ayude a recordar que nosotros en Colombia somos el país más rico en aves. Somos el número uno del mundo. Que tenemos especies así tan bonitas como los tucanes. Las tangaras que también son muy coloridas. Y que todas ellas cumplen un papel muy importante en el ecosistema. Como es la dispersión de semillas. Entonces también tenemos una gran responsabilidad de cuidarlas y conservarlas mucho. Espero les haya gustado. Y que cuando reabramos nuevamente el museo pues nos estén acompañando por allá. Y que también aprendamos de muchas otras cosas. Chao. Chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video.